En ese mismo instante, mirarían por los mismos ojos. Se dieron cuenta de que se quería, se amaba. ¡Con mujer! Llegó Pájaro. Pájaro volaba todas las mañanas sobre el traje y un día hizo su nido sobre el hombro derecho. ¡Pájaro! 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 ¡Que no! Con este traje tan grande como una casa y con bolsillos tan grandes, casi como habitaciones, se presentaba la compañía La Sal Teatro. Sus habitantes, un hombre y una mujer, y tres animales, gato, perro y pájaro, que compartían su espacio. ¡Pájaro! ¡Pájaro! Mirad, esto es muy complicado. ¡Pájaro! Dentro del circuito abecedaria, en esta obra, pronto aparece un nuevo personaje, una niña pequeña que poco a poco va creciendo hasta no caber en el bolsillo habitación de su casa traje. Es imposible saber el número de bolsillos que tengo, porque además es muy difícil contar las cosas que no se ven. Bueno, pues Julia, a través del traje, hace un simbolismo a una casa y trata sobre la vida de una niña, de la niña, con sus padres, el gato, el perro y tal, y es como crece y como va viviendo todos los primeros cambios de su vida, que pueden ser desde el baño, la comida, la muerte de un ser querido, todo, y el crecimiento suyo, propio, emocional y físico, hasta que se hace grande y tiene que salir de la casa de los padres, que es eso, porque es del gran traje. Es muy simbólica, la verdad que la cenografía es una cosa que se la vemos a una gran amiga, que no sé cómo decir, representa todo lo que una vida puede llevar. Tiene ventanas, tiene bolsillos que son las habitaciones, las ventanas que son lo que se ve a través de una casa, que es lo que se ve a través de la vida, y en la que habitan un montón de personajes que son todos los que forman parte de tu vida, digamos. En este caso serían los padres, el gato, el pájaro, el perro, el gato como profesor, el pájaro como libertad, la niña, todos, todos juntas. Es un mensaje bastante directo, dentro de lo simbólico que llega a ser, se ve bastante claro, por eso está para cualquier edad, más o menos, no tampoco muy chicos y tal, pero sí, y para adolescentes lo pueden coger tranquilamente y se lo pueden entender tranquilamente. Es simbólico, pero a la vez bastante real y bastante directo. La compañía La Sal Teatro fue creada en el año 2002, comprometida con el teatro por la infancia y la juventud, se dedica fundamentalmente a la creación de obras para niños desde 6 hasta 12 años, sin olvidar otros aspectos para la evolución de su trabajo, como la relación con los docentes para asesoramiento y creación de proyectos o el encuentro con padres. Teatro infantil con un lenguaje divertido, que llegaba para los pequeños de manos de La Sal Teatro dentro del circuito abecedaria. Esta es la historia de este gran traje. En él vivía hombre, que era mi padre, mujer, que era mi madre, perro, gato y pájaro. Todos vivían dentro de este traje, porque era tan grande como una casa y con los bolsillos tan amplios como habitaciones. Las historias comienzan por el principio y esta comenzó cuando mi padre decidió construir este gran traje para vivir dentro de él.